Anualmente en Cienfuegos se afectan una treintena de fuentes de abasto de agua. Y aunque la provincia no presenta en sus embarses una compleja situación hidrológica, existen dificultades en cuanto a proveer del líquido a más de 6.000 pobladores de varios municipios ante la etapa de sequía que afrontamos. Hoy tenemos nueve fuentes de abasto de agua afectadas por la sequía. En los municipios de Laja, Cruce, Comanayagua, Roda y Cienfuegos. Hay fuentes que sí tienen que ver con la sequía, como las martinas, todos esos lugares que están pegados a la costa y estamos tratando de resolver el problema. Pero lamentablemente hay comunidades en las que escasea el recurso tras imposibilitarse su abasto en ciclos más cortos. En tanto, la pérdida de recurso en varios espacios citadinos y también rurales atenta contra la disponibilidad de un servicio que pueda ser estable en Cienfuegos. Es un planteamiento de la población y que nosotros estamos claros de ello, que también se bota el preciado líquido que tanto queremos nosotros por esos grandes salideros que hoy existen. Y por eso estamos cambiando las conductoras también. En la conductora se bota, bueno, la conductora de Amují, que pronto vamos a dar en explotación, tiene menos del 50% de efectividad. Mientras estabiliza la situación en cuanto a la disponibilidad de recursos, la cabecera provincial alista nuevas acciones. Ya la conductora está lista para conectarse. Eso nos va a llevar también un paro de unos cuantos días a la población, pero bueno, lo vamos a ir haciendo por parte, para que se afecte menos la población. Y eso es lo que estamos trabajando en función de resolver ese problema. Hay otro problema grande también en la conductora de Uruguay, que estamos sustituyendo 8 kilómetros, ya llevamos 4 kilómetros sustituidos, que eso le da vida a la CEN por todos los problemas que tiene con el servicio, porque es una conductora también de muchos años de explotación. Y en etapas complejas, con el abasto de recursos y en fuegos, deberá asumir importantes trabajos que paulatinamente favorezcan con un mejor servicio de agua a varias comunidades de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.